Música Muy buenas a todos Día de fierro Hoy día de fierro Algo diferente quizás A los que están acostumbrados en el canal Vamos a ir a dar un par de vueltas No sé si a la cuesta de los terneros O al Valle Grande Así que bueno Los voy a dejar con un video De 10 Día de fierro Bien a fula Ahí están las máquinas Están cargando un par con allá No sé si estoy apuntando bien Pero bueno Miren lo que es el 920 Ay, ay, ay Bueno, ahí la seguimos ¿Te gusta la moto vos? ¿Te gusta la moto? Acelera, dale Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera ahí Dale ¿Se Holly? Acelera ¿Gracias Acelera ¡La juta Acelera 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 ¿Qué Acelera Acelera Gracias por ver el video. Me había olvidado de poner el micrófono para el sonido, así que bueno, ahí vamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 San Rafael Mendoza. San Rafael Mendoza. Ahí la tiene. Silvito. La agenciera. Verá. Terrible la M. El 1200. Ahí. entonces. Vos silvito hace cuánto la tenés? Un año? Un año. Y esta velocidad máxima? 230 la familia. 230. Carucha? A cuánto te te ha dado el juego? 2.90 nada. 2.90. 2.90. Ayayayay. Jesús ahí. Jesús ahí. Con la Susana. La mata que? No se. No se. Porque está tu hermano al lado. 7.50 ahí. El que no hace Willy, el gordo Ahí yo creo que ahora vamos a hacer una tomita de algún Willy Por lo menos, a la vuelta A la vuelta, ¿a cuánto la pusiste gorda esta? La recta de 1,99 Y antes, bueno, antes tenía El CBR 600, ¿no? 900 919 En el CBR, tal cual Del 919 Pasó a los Susana, pero yo creo que esta Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, al margen del que lo tenía otro año No, no, no tiene El otro que era, ¿qué año era? 95 95 ¿Y esta? 2003 Esta 2003 Miren lo que está Tac Miren los discos esos Ah Ya GAP Ya hablando de GAP ¿Dónde estaba mi calco acá? Me la tapaste con la GoPro, eso no sé si se hace, ¿eh? Petizo, vení Ahí está el amigo Jorge Con el mono nuevo, che, mirá esa Mirá Mirá, papi, mirá Le digo, con esto, tranquilamente, te podías agarrar a No, boludo, esto para piñar La piña con un dinosaurio que Yo creo que Se murió uno el otro día, boludo No sé si ganá, pero que la aguantá la mordisqueada Ahí está, la R1 del petizo Flama 2014 esta, ¿no? 2014 Yo antes tenía una 2009, pero bueno Pasaron cosas Este es el año 2019 La fabricación Ajá Esto porque el otro día se la secuestraron, creo El número ese ¿Vos petizo por GPS? ¿Cuánto la has tirado? ¿Vos nunca la con GPS? 299 299 299 en tijeras, amigo Edu Lo que dé Lo que dé Ahí va A ver la espalda Ah, no me digá Mirá, todavía quedó la otra vez La otra vez fuimos al valle Ahí le voy a dejar el videíto Y lo dejé marcado Ya quedó marcado Danilo acá Chulo El amigo Acá Mirá Con la calco de Chulo Está ahí A full Este Danilo, muchacho ahí La tencla de venta La Yuzun 250 250 250, bicilíndrica En 800 mil pesos Ahí está Que no parezca esto Con una ¿Cómo se llama? Una sección de venta Del canal de YouTube Sino que simplemente Hay dos motos a la venta Nada más que eso ¿Qué satisfacciones? ¿Qué onda la Yuzun? Espectacular Económica Linda Y potente La verdad Para un 250 Y él le ha hecho Un par de laburitos Ahí La verdad Que siempre Siempre Sucia Miren Siempre sucia Impecable Ahí va Sí, Chulito Motos de chulito Vení, vení Para acá La toma De este lado Ahí Y le gale Una Mira ahí Mira que va La máquina La máquina de chulito Está ahí Para XJ6 600 Entonces Esperenme Hicimos una adaptación Acá al micro Para grabar Ahí el audio Llévala Está cerrado Obviamente Y bueno Antes tenía el 2009 El R1 No se fueron Una vuelta Antes tenía el 2009 El R1 2009 Lo que esta Pero la situación De esto Es zarpado El Nackle Tanto en ruta Como en calle La versatilidad Potente Una delicia A ver si la maja Me paga el chivo Eso vamos a ver después Vamos a ver después No, no Vamos a matar el medio No, no Listo ¿Qué más les puedo decir? Una masa Ahora lo dejo con el video Vamos a volar bien el sonido Pero va Así que bueno No se olviden Suscribir Hermano No miren El video de medalla Ya fue Suscribiros al canal Chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! no y me quedé pasó o no 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 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 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 16 15 Es una curva esa Calquito para Favi de Chulo Style Amigo me limpiaste acá no? Si, perfecto Libre de covid? Ah bueno, le voy a hacer la curva Que lastima che No importa, quedo bien igual era? Si Chau 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 Calquito para Mario De Chulo Style De una que sigue ahí Vamos, al diome o más acá o más allá? Al medio, al medio Listo Dije la engarucha Oh, con estos tendrás 20 HP más Como es que dice Ahí quedo Acá muchachos moteros En la zona parece La África Y la Royal La África La África y la Royal, mirá Bueno amigo, yo creo que con esto te pudieron de querajo ¿No? La pata cambio la África Ay, ay, ay Como, 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 que pata ahora? Estas pelotas viviendas Y la Royal Y la Royal Hoy como verán no le voy a dar mucha calidad al video en cuanto toma cinematográfica Sombras y demás Porque bueno En la Royal Bueno Primero que nada, cuidar el casquito ¿No? ¿Cuántos son estos? 25.000 pesos Creo, ¿no? Sale una papa Igual yo me quedo con el de Chulo Style Esa Acá con el amigo Vení 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 Ya saben gente, hay que adoptar perros eh Nada de raza, no, miren lo que es esto Hermoso, hermoso No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo? Gracias. 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 Gracias.